Por el lado de Largo Madera ya, a ver van. Que bien, ahí de hecho, ahí sacan todavía la primer luz, ahí va entrando el pueblo. La primer luz ya va entrando. Se ha enterado, se indica los parejas que vienen de Chihuahua, aquí ya están. ¿Quién es? Los 92 que vienen de Chihuahua, güey, vienen entrando. Pero vienen por el otro lado de Temosa, ¿no? 30, ¿cuántos? Aquí estamos, aquí desde arriba. Ahí ha entrado ya el pueblo, el convoy que venía por el largo. ¿Qué dice? ¿Qué le tiene con el 50, no, Javier? Sí, dice. Cuidado, cuidado, güey, cuidado, güey. Abajo, 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 abajo. ¡Súbate, suba ustedes! ¡Súbate, suba ustedes, ahora ustedes a este lado! ¡Ahorren munición! ¡Ahorren munición! ¡No, no! ¡No, no!